A por ellos, oh eh, a por ellos, eh oh eh Contigo está esta afición que te lleva dentro del corazón Dale fuerte, vamos de elección, el tiempo de ganar al fin llegó A por ellos, oh eh, a por ellos, oh eh A por ellos, oh eh, a por ellos, eh oh eh A por ellos, oh eh, a por ellos, oh eh A por ellos, oh eh, a por ellos, eh oh eh No se rindió, no se abatió, cuando la suerte no le soñó Fuerza sacó de su corazón y de sus labios salió esta canción A por ellos, oh eh, a por ellos, oh eh A por ellos, oh eh, a por ellos, oh eh A por ellos, oh eh, a por ellos, oh eh A por ellos, oh eh, a por ellos, oh eh A por ellos, eh oh eh A por ellos, eh oh eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡España! 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 ¡Fútbol!